8 de diciembre es un asentamiento humano mal visto por la sociedad y hay mucha gente traviesita que hace cosas que no le agradan a dios entonces la gente decía no pero cómo vas a hacerlo mira dónde te has ido a meter y ahí qué progreso vas a tener pero yo no seguía adelante y decidimos ayudar a cambiar a cambiar nuestra mentalidad porque es una manera de cambiar nuestra forma de pensar que sí se puede lo tenemos todo bien limpio nosotros ya conocíamos todo lo que era el proceso de lavado cómo es que limpiar desinfectar y ahora el gobierno lo está aplicando y ya pasó ya lo aplicaba nosotros preparados y listos para enfrentar la pandemia empezamos a producir muy bien estamos vendiendo más hemos innovado y más productos ahora estoy haciendo suspiro y quitos vamos implementando día a día más y esa es nuestra mentalidad y seguimos adelante ya no escuchamos esas voces